¡Muchas cosas de más! ¡Qué mierda! ¡No chocamos niñente! ¡Niñente, niñente! ¡Mierda! ¡Chocamos una mierda siempre! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Yo me incluo también, pero no chocamos niñente! ¡Tengo que decir la verdad! ¡Tenemos que ganar en esta partida de Champions! ¡Hay que tener funcionalidad! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de ahí! ¡Basta creer! ¡Basta Juan!